Manito, tuve quejo siempre a sobrevivir Cuando nadie me latió, yo apuntaba a vivir Y aunque nadie me ayudó, del barrio salí y yo seguí Y ahora estamos aquí Tuve quejo siempre a sobrevivir Cuando nadie me latió, yo apuntaba a vivir Y aunque nadie me ayudó, del barrio salí y yo seguí Y ahora estamos aquí Yo he vivido lo bueno y he vivido lo malo Y por querer mi bien tuve que dividir con muchos hermanos A mí nadie me ayudó, nunca nadie me dio la mano Y eso me motivó a no querer ser un gusano El dicho dice que la vida no viene con instrucciones Por eso fue que yo me apreté bien los pantalones Ya estoy acostumbrado a que el más puro me traicione Y en el menú de valentía salen mis cojones Siglo XXI, en estos tiempos nada me asusta Yo caminé todas las rutas, un culo no me dé con puta Ya conozco la fama, conozco más de mil putas Y un corazón puro no combina con la mente bruta Te voy a explicar por qué la vida es una prostituta Que me da lo que yo quiero y a ti lo que no te gusta Porque yo las educo trabajando, haciendo yuca Y tú sigues criticando lo mío y fue la gran pu A pesar de todas las traiciones, todas las humillaciones y las desilusiones Me mantuve firme, eso no pudo hacer que yo abandone He caído pero he aprendido de los tropezones Y por tal razón fue que Dios permitió que yo corone ¿Quién diría? Que aquel joven soñado lo hoy andaría Logrando hacer realidad lo que ayer era en fantasía La que tanto a mí me rechazó, ahora sueña con ser mía Y le callé la boca a tú el que dijo que yo no podía Bendiciones para todo aquel que apoya mi carrera Y al que no también, que Dios lo bendiga de igual manera Dice un dicho que el que espera lo mucho, lo poco espera Y por tal razón este molleto no se desespera Cuando nadie me latió yo apuntaba a mí Y aunque nadie me ayudó del barro salí Yo seguí, y ahora estamos aquí Tuve que josear pa' sobrevivir Cuando nadie me latió yo apuntaba a mí Y aunque nadie me ayudó del barro salí Yo seguí Manito tuve que josear Ya que a mí nadie me la daba en el camino Pero no le paré al que criticó porque combino Antes me llamaban locos los vecinos Y hoy cuando me ven me dicen una foto Que mi hijo he futrao contigo Sigo en pie, cada día con más fe, cada día me enfocao No se cuenta lo que he gatao, tampoco a todas las que le he dao Cuando freno a lo colmado he desbordao Ya que ahora dejo de propina el monto que anteriormente yo estoy afiao Que van a decir, salí de la crisis Me mantengo bici, con cuero lo cojo easy Se los meto andando en Yeezy De lo que uno pasó solo le queda raíces Con dinero pero humilde, no me olvido de mis raíces Nunca perdí la fe, la conservé y por eso me rindio Joseando con más grano que una mate coco indio Y el indio no te mata pero Juan Luigay Raif automata Si te retrata tu leal te barata Y al que no confió se la bebió Muchos me ven y no me creen lo que pasó conmigo Lo que sucedió, no creo en ti ni en ti Yo solo creo en papadio Tenía un pacto de amistad contigo Pero se rompió y que me importa Que tu vivas pa' que yo te claro Que ustedes oran pa' que en mi carrera yo no avance Dudo que yo me canse y te de chance Te casaste con la hipocresía y con la adema que nos robaste Tuve quejo siempre sobrevivir Cuando nadie me la dio yo apostaba a mi Y aunque nadie me ayudó del barrio salí Yo seguí y ahora estamos aquí Tuve quejo siempre sobrevivir Cuando nadie me la dio yo apostaba a mi Y aunque nadie me ayudó del barrio salí Yo seguí y ahora estamos aquí J.C la nebula, Big Dave Del barrio pa'l mundo El de los códigos viral del barrio soy y no me olvidé Que lo que... tu y yo el taia También el sicario en la favela aka la metrrrrrr Rayadora de los verso dame lo veo Te produce, pero baby Esto lo hicimos con el corazón Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video